Sucedió en Talanga donde vivía con su único hijo la señora Valdina Cruz. Su esposa la había dejado abandonada porque se enamoró de otra mujer cuando ella estaba embarazada. Así que sola, sin ayuda de nadie, logró salir adelante lavando y aplanchando ropa ajena. Por las noches se quedaba platicando con su hijo recién nacido. Ay, hijito, hijito de mi alma, solo le pido a Dios que te haga un hombre de bien, que no le hagas daño a nadie y siempre que puedas servir a los demás lo hagas, muchacho, ya que es hora de dormir. Así que pídamele a Diosito por nuestra salud, por nuestro trabajo y por la gente necesitada. Y para vos, querido hijito, la oración de los angelitos. Ay, tan lindo mi bebé, ángel de mi guarda, dulce compañía. No me desampares ni de noche ni de día. Amén. Que Diosito te guarde, mi muchachito. Doña Valdina era una mujer joven en ese tiempo. Apenas tenía 18 años y sus manos estaban callosas del trabajo. Prefirió dedicarse a la crianza de su hijo que hacerle caso a otro hombre. A pesar de que mucho la enamoraba, jamás le dio su atención. Oh, chica Balvinita, usted sobre por qué quiere, mamadita. Mire, yo le he prometido sacarla de esa situación de pobreza en la que vive. No, es que siempre me dice lo mismo. Yo le puedo creer a ese hipote, hombre, pero no me explico por qué usted no me hace caso. Ay, es que en realidad no me llama la atención ningún hombre. No es porque tenga miedo, pero yo soy feliz así. Ay, con el niño tengo compañía. Así que, ¿de qué me serve tener un hombre que me llene de hijos y después se vaya con otra cuando me mire vieja y fea? No, 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 eso no está conmigo. Yo ya se lo he dicho muchas veces a usted. Hombre, yo lo voy a decir aquí, mire, con el corazón en la mano. Ese Carlos, sí que la dejó herida, Balvinita. Ay, pues sí. Pues fue muy grosero, se jodió el dejarla embarazada. Siento usted la cipota. Ay, pero... Usted es una cipota. Pues sí, pues sí. ¿Qué? Pero sí ya he tenido noticias de él, ¿ah? A una amiga le dijo que iba a venir a quitarme al niño. A usted qué le parece, porque era su hijo. Y que yo le mandé a decir que el día que se asome a mi casa queriendo llevarse a mi niño, ya va a saber quién soy yo. Ese mismo... Mire, es que ese mismo día lo mato. No, hombre. Así como lo está escuchando. Lo mato porque lo mato. No, hombre. Mi, mi. Es desgraciado. Quítame el bebé, o sea. Cálmese, hombre. Cálmese. Hasta miedo me da oír la... ¿Qué habla así, hombre? Ay, no, esto es la verdad. Por las buenas soy buena, usted sabe. Pero si me tocan ya mi criatura, mi niño, soy una fiera. Por eso no tengo hombre. Porque no aguantaría que un desgraciado me fuera a castigar a lo que yo más quiero. Ay, ni me entiendo yo sola. Estoy curiosa. Los nervios la tienen así. Y peor cuando habla de matar. No, si es que me quiere quitar a mi hijo, usted. Miren, estoy pipín, aquí se me vean. Ahí le doy la razón. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque hay nanas que por estar con el hombre dejan que les violen a cipotas y no dicen nada. Que les peguen a sus hijos y se callan por aguantar un barzón. Ay, bueno, espero que me entienda y no se moleste conmigo. La verdad le digo. Sí, yo le voy a decir una cosa, Valvinda. Hoy sí la comprendo, mamá. Tiene mucha razón. Y disculpe si ha sido un eso. No, no, no se preocupe, no se preocupe. Un eso de por vida. Bueno, no, la vida es así. Sí, gracias, Valvinda. Bueno, gracias a usted que me ha comprendido. Y pasaron los años. Pablo, que así se llamaba el niño, fue creciendo hasta convertirse en un hombre bien plantado, de recia personalidad y con una bondad infinita hacia los demás, tal como su mamá quería que fuera. Oh, chica, Valvinita. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Ya Pablo es un hombre completo y usted cumplió su palabra de no hacerle caso a otro hombre en su vida. Ay, así es. Ya ve que mi muchacho tiene un gran corazón y por eso la gente me lo quiere. Eso sí es cierto, Valvinita. Además, la novia que tiene es tan espiritual como él. Ay, es una bendición de mi Dios que nos ama tanto. Y además, que puso en el camino a esa jovencita, tan dulce, tan hermosa y primorosa como Norma. Es atentísima conmigo. Y el día que se casen me voy a vivir. ¿Qué le parece? ¿Se va a ir a vivir a la casa de ellas? No, me voy a vivir sola. Aunque ellos quieran. Ellos dicen que me quieren llevar para vivir allí en su casa, pero no, no. El casado casa quiere usted. Y hace bien, Valvinita. Hace bien. Casados quiere decir casa de dos. Así es, así es. Así que es mejor que los hijos vivan solos con sus esposas porque es la mejor manera de que sean felices. Ajá. Y su muchacho salió bien de la operación. Yo me di cuenta que estaba bien enfermito. No, 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 está bien. Salió maravillosamente de ese asunto. Pues, qué bien. Ve, este, se me olvidaba entregarle estas servilletas bordadas que me pidió su esposa. Mira, aquí están, ve. Por estar platicando casi me voy sin ella. Bueno, bueno, salúdeme a la doña en la casa. Bueno, muchas gracias, Valvinita. Ah, antes de irme tengo una interrogante para usted. Ay, perdón de la indiscreción. No, no, dígame. Ajá, ¿y qué supo de Carlos, su ex marido, el papá de Pablito? Ay, pues una vez lo mandé a amenazar usted porque dijo que se iba a llevar a mi criatura. Y desde entonces nunca más supe de él. Bueno, yo lo miré una vez que anduve de viaje por la capital. Estuve platicando con él y lo miré muy cambiado. Ay, así dicen los hombres. Ya no era el hombre amable, sino que, bueno, lo miré como amargado. Luego me di cuenta que no andaba en cosas buenas. Por ahí me contaron unas cositas de él. Pero lo que sí me dijo es que usted y su hijo se la iban a pagar. Ah, ya debe de estar viejo y terminado. Hombres como ese no valen la pena. Imagínese lo que le mandó. Eso sí es cierto, Valvinita. No es hombre al que abandona a una mujer embarazada como le sucedió a usted. Ese no es hombre. No, no, Dios siempre le da fuerza a quien lo necesita. Eso sí yo lo sé muy bien. Bueno, Valvinita, la dejo. Tal vez paso mañana por aquí. Que le vayas muy bien y saludos a todos. Gracias por las servietillas. Cuídese. Buenas, mamá. Ya regresamos. Sí, hola, Normita. Pasen, pasen, muchachos. Que les tengo cafecito con pan. Pasen, pasen adelante. Vaya, dale lo que le trajiste, mamá. Gracias, gracias, papá. Dale lo que le trajiste, mamá. Apurate. Sí, sí, con mucho gusto. Tome, papá. ¿Y esto qué es? ¡Qué lindo un vestido! Gracias, Normita, mija. Ella te lo hizo, mamá. Bueno, aquí las dejo platicando porque voy a recibir una pregunta. Los frijoles para llevarlos en el camión mañana. ¿Vas a ir con nosotros, mamá? O como siempre, se va a quedar aquí. Ay, mi hijo. Bien sabes que no me hallo allá en la capital. Váyanse ustedes. Bueno, bueno. Ya voy a regresar. Me esperan aquí. Sí, sí, sí. No se preocupen, pero... Bueno, muchacho, vos sos el dueño del camión. Sí, sí, señor. ¿En qué le puedo servir? Y bueno, quise comprar unos quintales de frijoles. Y los han estado acá parando todos. Porque te los llevas a la capital, ¿verdad? Así es, señor. Usted sabe cómo son estos negocios, ¿verdad? Ay, un pícaro es que sos vos, un pícaro. A esta gente le pagas lo que te da la gana, los frijoles. Y le ganas el 100%, muchacho. Un momento, señor. Mire, ni lo conozco para que me hable así, hombre. Si quiere averigüe que soy yo el que mejor les paga los frijoles aquí, hombre. ¿Por qué esta gente que viene de Tegucigalpa, vienen a estafar, hombre? ¿O no será que usted es uno de esos acaparadores de la capital y por eso se viene aquí y se molesta conmigo? Si no fuera, y si no fuera, ¿y qué te importa, muchacho? Muchacho, no me importa, pero no sea agresivo conmigo, hombre. Porque, como le dije, ni siquiera lo conozco. Ay, no jodas, hombre, no jodas. Si te pegas conmigo, pues nos podemos dar en la madre. Yo te voy a enseñar a respetar, ¿oíste? Yo no tengo necesidad de pelear con usted, señor, pero... Pero, por favor, no me siga provocando, hombre, que yo no lo estoy irrespetando a usted, hombre. Vaya, vaya, veniste, maldito coyote, veniste. ¡Hombre! Pablo, indignado, no soportó la actitud de aquel hombre y le dejó ir un puñetazo que lo hizo morder el polvo. ¡Ay! ¡Váyase de aquí, señor! Si no quieres, la vas a pasar mal conmigo, hombre. Vaya, 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 vaya. ¡Date a este viejito, hombre! ¡Eh, eh, eh! ¡Vaya! ¡Anda para el huerto, hombre! ¡Metiendole con este anciano, este viejito! ¡Hombre, este viejito ya la caja! ¡Ya te conozco, maldito, ya te conozco, me la vas a pagar! ¡A la hora que quiera, viejo! ¡Esto poder es tan seguro, me la vas a pagar! ¡A la hora que quiera, viejo coyote! ¡Mira el viejo! ¡Arrecho porque me dedico en los negocios honrados! ¡Haz a ver qué viejo más pícaro debe de ser! No le hagas caso, Pablito, ese hombre, ni lo conocemos aquí. No lo conoce, ¿eh? Bueno, este hombre, vámonos por tu casa y que tu mamá no sepa lo que sucedió aquí, mejor. No, 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 descuiden. Y ustedes no vayan a ir de lengua zafada ya con mi mamá, hombre, porque después va a preocuparme. No le digas nada. No, 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 no le digas nada. Como era su costumbre, Pablo, al acostarse siempre, oraba con su mamá. Y que Dios mañana nos dé otro día de paz, de felicidad, de abundancia, para poder ayudarle al que nos necesita. Ángel de la guarda dulce, compañía, no me desampare ni de noche, ni de día. Amén. Amén. Siempre te acordás de eso, ¿verdad, hijo mío? Sí, sí, mamá. Nunca me olvido de las cosas bonitas que usted, que usted me ha enseñado desde que era niñito. ¿Se acuerda, verdad? Ay, sí me acuerdo, amigo, qué cosas más lindas. Vaya pues, mamá, que pase buenas noches. Ay, buenas noches, sí. Buenas noches, buenas noches. Miren, muchachos, ese desgraciado me golpeó. Amén. Yo jamás me quedo picado ni perro, ¿no? Mis enemigos se van a ir conmigo a Talanca. ¿Cómo no, hombre? Y vamos a vigiar al maldito ese. ¿No qué vos digas? Cuando caiga la noche, lo vamos a castigar como se merece, hombre. De acuerdo, hombre. Ese es el que te dice que acabaron todos los frijoles, hombre. El mismito, hombre, ese es el que está poniendo caro los frijoles. Ay, jodido, hombre. Pues no te dejes. Vos has sido un hombre macho y no tenés por qué mostrarte cobarde con el primero que se te quiere en cara. Más no te dejes, viejo. Miren, miren, solo me lo enseña mi jefe. Ya verás, si no lo dejo comiendo sin los brazos. Así me gusta que hables, rosquete. Ajá, y vos al búl, diga qué de si se está dispuesto. No, yo digo lo mismo que este garzocito. Nada más que yo me voy a dejar caminando sin las patas, hombre. Así se habla. Acuérdense que mi marido es el que les da la cazón y tienen que defenderlo. Lástima que soy mujer. Si no ya hubiera cachimbado ese mal parido, yo también hubiera dado marido. Otra cosa, albón, diga, y otra cosa, otra cosa. Vamos a vigiarlo cuando esté solo. Así le pegan ustedes una rastrada para que lo dejen como nuevo. Así me gusta oírte hablar, viejo. Se ve que no has perdido el brillo de ser el jefe, el malo, el que se impone. Por eso me gustas por machote. Y vos me gustaste por machote. ¿Y a qué hora nos vamos, jefe? Bueno, 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 bueno. Nos vamos a las cuatro de la tarde para estar allá en la tardecita. Les juro que ese jodido al fin encontrará la olma de sus zapatos. ¡Aquí se habla, jefe! ¡Aquí se habla! ¡Bravo! ¡Qué haces, jefe! Pues ya ves, Pablito, que las cosas nos están saliendo bien con el negocio de los frijolitos. Así vamos a tener lo suficiente para cazar, mi amor. Claro que sí, mi amor. Además ya tenemos el terreno para hacer la casita. Una casita preciosa para que podamos vivir juntos. Eh, este, ¿qué te iba a decir? A ti, mi amorita. Este, pero valió la pena estar todo el día en el mercado, ¿verdad? Vendimos todo. Bueno, me voy para la casa para que, para que mi mamá no esté preocupada. No sabe cómo se pone mi mamá. Sí, 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 está bien. Pero no se te olvide que mañana vamos a ir a Río Dulce. No, 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 no se me olvide. A tratar los frijolitos con aquel señor de Cedros. Hijo. ¿Te acordás? Ay, hombre, se me había olvidado. Vale, más que me acordaste, amorcito. Bueno, bueno, este señor tiene buenas tierras allá en Cedros, como las que tiene ahí por Jalteba también. Sí, es un hombre muy formal, muy formal. Bueno, no te atraso. Mañana platicamos. Mañana platicamos. Buenas noches, mi amor. Vaya, pues nos vemos. Al día siguiente todo salió bien. Lograron hacer un contrato con el agricultor de Cedros. Almorzaron juntos en la casa de Doña Balbina y todo era alegría. Bueno, bueno, ¿les gustó la comida, muchachos? Sí, mamá, nos gustó. Rica, sí. Rica. Hice ese almuerzo especialmente para ustedes. Ajá, ¿y cómo les fue con el señor de Cedros? No me han contado absolutamente nada. No me han contado absolutamente nada. Pues vea, pues vea, mamá. A este cabeza redonda, cabeza de coco, ya se le había olvidado la cita, pero no fue muy bien, gracias a Dios. Todo salió perfecto. ¿Sabe qué me dijo, mamá? Que si no tenía dinero, que no me preocupara, que podía pagarle la cosecha después, que no me preocupara. Mire, ¿sabe una cosa que él bien puede llevar a la capital, hombre? Ay, me parece magnífico. Pero dijo además que nos ve luchando para salir adelante y para casarnos. Y que por eso era bueno, Pablito, pues es un señor muy formal, alto, delgado, encantador. ¿Qué pasó, mamá? No, 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 nada. Estaba pensando otra cosa, muchacho. Pues qué bueno que los negocios van muy bien. Bueno, mamá, fíjate que ya mandé a hacer los ladrillos para comenzar la casa. Y aunque no quiera que se va a ir usted a vivir con nosotros, cuando nos casemos, usted se tiene que ir con nosotros. No la vamos a dejar sola, ¿verdad, Pablito? No, jamás, aunque sea amarrada, me la llevo, mire, para la otra casa. Y eso no le quepa la menor duda. Ay, muchacho. Ajá, ¿y cómo voy a dejar abandonadas mis gallinitas, mis periquitos, mis tortuguitas? Ahí la lleva. Se va con nosotros, mamá, por eso no se preocupe. Y si no se quiere ir con nosotros, los pelamos y los asamos. A ver, gente, los lleva con los periquitos. Ay, gracias, mamá, gracias por todo. Usted es linda, mamá. Pablo fue a dejar a su novio en la casa y luego se trasladó al centro de Talanga, al mercado que ya estaba cerrado. Platicó con los viejos amigos. Fíjate, Pablito, que me pareció ver a aquel viejo que le pegaste un cachimazo en el pico el otro día. Ajá. Creo que anda con dos hombres, y una mujer chaparra, con caremala, maldita mujer, hombre. No, hombre. A mí me quedó viendo con unos ojos como de perro coyote. Ajá. Así que cuídate y no vayan a querer hacerte algo, ¿viste? Hombre, gracias por el aviso, hombre, pero... Pero yo no les tengo miedo, hombre. Además, no creo que me vayan a buscar bochincha a mí, hombre. Si ese viejo por lo menos ya sabe cómo pego, ¿no viste? Lo que éste te dice es muy cierto, Pablo. No hay que partirse de la primera. Pero en este caso, Hugo, ya le pegaste ese viejo y puede andar buscando, hombre. Por eso se hace acompañar de dos hombres que tienen cara de malo. Yo también lo vi con esa vieja fea que anda con ellos. Horrible, señor. No sé de dónde, pero me parece que ya conozco a ese viejo leperón. Mira, Pablito, mejor te vamos a acompañar a tu casa porque se está haciendo tarde. Está jodida la situación. Hombre, no se preocupen, hombre. Le dije a mi mamá que llegaría a las 7 de la noche, más o menos. Así que no hay ningún problema. Pues peor por ahí porque a esa hora, a esa hora todo está oscuro, hombre. Y es importante que este pueblo no ha puesto la luz todavía. Y de la mano hay muchos policías. Yo sé que ustedes dos me guardan mucho cariño porque me conocen desde que estaba chiquito, hombre. Yo también los estimo muchísimo y les agradezco sus consejos. Pero no tengan miedo, hombre. Tan hombres son ellos como soy yo, hombre. Y ustedes me conocen, hombre. Ustedes cuando están jóvenes creen que ya lo saben todo. Es mejor ser precavido, Pablito, que vivo a por allá, hombre. Más vale el consejo a tiempo, hombre. No sé de dónde sacan tantos dichos chistosos, hombre, pero tienen razón. Será mejor que me vaya para la casa, hombre. No, hombre, si te vamos a... Vamos a ir con vos, vamos a ir con vos. Hombre, pero no es necesario, hombre. Ahí nomás queda mi casa, hombre. No, vamos a ir con vos, hombre. Vamos a ir con vos, hombre. Vamos a ir con vos, hombre. Vámonos. Allá viene ese muchacho. Que estén listos para que lo deje inmaduro acá, chimbano. Que me pague lo que me hice, ese desgraciado. Y cuando lo tegan en el suelo, le zampan patadas a los locos. Sáquenle la colorada. Ah, y si le pueden quebrar una pata en un brazo, mejor, hombre. Le van a dar con este martillo, ¿eh? Le dan con este martillo, ¿eh? En la pata para que nunca más puedas caminar, ¿entendido? Me lo dejan, Renko. Águilas, 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 que se viene acercando. No le vayan a dar cegua, no lo dejen, que le levante una mano. Yo aquí tengo este machete para dejarlo sin brazos. Y vos, Roquete, champale con el martillo en el pico para que le quedes todo en la pata. Yo se lo di, que me las iba a pagar todas. Listo, muchachos, aquí viene, ahí viene, viene. Esa mamá la va. Ah, ahí viene. Entretanto, en la casa de Pablo, su mamá estaba preocupada. Ay, no, Dios mío, tengo un mal presentimiento. Ay, cuida a mi muchacho, Diosito lindo. No dejes que le pase nada. Que el ángel de la guarda me lo acompañe y me le favorezca. Ay, Diosito sano. Pablo se acercaba al sitio donde lo estaban esperando sus enemigos. Venía pensando en la casita que le iba a construir a su futura esposa y no se percató que cuatro personas salían de su escondite. Como estaba oscuro, no pudo distinguir quiénes eran. Pero no sospechaba de ningún peligro. Los hombres, uno con un machete y el otro con un martillo, se fueron directamente hacia él, pero... ¿Qué es esto, Dios mío? ¿Un gigante? ¿Qué? ¿Se ha convertido en un gigante este hombre? ¡Es brujo! ¡Sálvese, muchachos! ¡Sálvese! ¡Sálvese! ¡Ay, Diosito! ¡Ay, Diosito! ¡Ay, Diosito! ¡Ay, Diosito! ¡Ya puedo correr! En efecto, un hombre de unos dos metros de alto con una espada en la mano apareció ante ellos en el momento en que se abalanzaban contra Pablo. Pero lo extraño es que Pablo no vio nada, ni escuchó el trueno cuando apareció aquel ángel. Cuando llegó a su casa, su madre estaba rezando y le dijo... ¡Ay, hijo mío! ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? Hijo, subió una visión de que tu papá te quería hacer algún daño, pero vi a un ángel que te protegía a mi hijo. No hay nada de eso, mamá. No hay nada de eso, mamá. A mi papá usted sabe que nunca lo conocí, pero... Pero... si existe el ángel de la guardia, ese siempre está conmigo y va a estar así como usted me enseñó desde niño. Sí, así es, hijo. ¿Cree usted en el ángel de la guardia? Posiblemente porque se dice que cuando nacemos a cada uno de nosotros se nos asigna un ángel. Muy buenas noches.